Muncha Juan Cruz Las apariencias engañan Lo esencial es invisible los ojos No todo es lo que parece Tanto pensamiento lateral para el final del camino Terminar creyendo En una ilusión óptica Espérenme No, no, Rector, no haga una locura, por favor Quédense ahí Llevo a Camilo Llevo a Camilo No se muevan, quédense ahí ¿Dónde está Paz? Paz está perdida Camilo Está debilitada Agoniza Cometieron error tras error Y vos vas a cometer el último ¿Dónde está Paz? Vos no deberías saberlo Mirá, si te digo, vas y la matás Porque eso dijo Esperanza, ¿no? Que vos, hijo, la ibas a matar Es un error que estés acá Yo no la voy a matar No tenés que ser tan literal Vos la vas a matar Porque no vas a poder impedir que ella se muera Es el destino Ya está escrito Paz va a morir Yo solo estoy acá esperando que sea la hora exacta En que se abra el portal y pueda volver a Audamon No te voy a decir dónde está Paz Vos, por traicionarme Vas a cargar con su muerte ¿Dónde está Paz? ¿Qué está pasando? Camilo, Camilo está sacado y lo apunta a Juan Cruz ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no está, no está Juan Cruz Yo veo la sombra y no está Juan Cruz No ¡Camilo, pará! Rector, no nos sirve muerto Es verdad, Camilo Muerto no te sirvo para nada Lo loco es que vivo tampoco Decime dónde está Paz, enfermo Dando su vida por mí Le disparé, Camilo No eras vos el que la iba a matar No todo es lo que parece ¿Te suena? Se te apagó la estrella, Camilo Ahora solo vas a poder llorar en la muerte de Paz ¿Qué hacés? Ya no nos puedo Fallaste, hijo ¿Dónde está Paz? Sola Abandonada No podés salvar la Paz Ni a Paz Ella ahora Está a punto de morir A veces, huyendo del destino Vamos hacia él ¡No! Noo! 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 No, no, no. No, no, no. Open mind for a different view And nothing else matters Never care what they do Never care what they do So close, no matter how far No, 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 no ¿Qué es el destino? ¿Hay que aceptarlo? ¿Estamos destinados? ¿O es la consecuencia de nuestras decisiones y errores? ¿Si avanzamos o retrocedemos? ¿Si amamos? ¿Si odiamos? ¿Si nos hundimos en la guerra? ¿O nos salvamos en la paz? Creo que así se va haciendo eso Que nos gusta llamar destino Destino ¡No!